Estamos ante un nivel que ya se empieza a complicar, y un poquito bastante, hay que tener cuidado. Y alguna caja oculta, no sé si había, pero vamos a ir tirando para adelante, a ver que se cuece, pero es largo este nivel, es largo, ya lo estáis viendo en la duración del vídeo. Es larguito, hay que tener cuidadito, hay cajas de fuego, esquivamos todas las anclas, todo, el enemigo este hay que esquivarlo bien, que es un cerdo y lanza huesos. Vale, esperamos a que venga la cuerda, y creo que a mí me costó varios intentos este nivel, y la verdad es que hay que tener cuidado, porque se puede complicar de mala manera. Sobre todo más adelante hay una zona, esto de los saltitos estos que acabáis de ver, también se complica, un poquito. Vale, intentamos romper esa caja, aunque a Crash le gusta más comerse el suelo, y seguimos, seguimos, poco a poco, vamos bien. Vale, aquí cuidado que ya empezar a utilizar la moto acuática, hay que saberla controlar bien, no es difícil, así que de momento todo bien. Y ya tenemos el bonus aquí al principio, un bonus que creo que no era muy difícil, y mejor, porque la verdad este nivel es un coñazo. Aquí hay que esperar, simplemente, activamos la TNT, vamos rompiendo las cajas, saltando para hacer tiempo, y ya está. Esperamos al fuego, con cuidado, y ahora con cuidado vamos a saltar hasta la otra. Ahora, esperamos un poquito, y saltamos, ¡pumba! Algo así. Y ahora pues nada, rompemos las cajas que quedan, y se acabó. O sea, es un bonus fácil, más que habilidad, es cuestión de esperar. Hombre, un poquito de habilidad también, pero es cuestión de esperar y saber saltar en el momento preciso. Vale, hasta aquí todo fácil, realmente. Empezamos a complicarnos ahora con esta parte. Rompemos las cajas, que no se nos pase ninguna, ni una caja. Vale, y a partir de aquí hay que empezar a esquivar, porque todos esos pinchos son peligrosos. Bien, y ahora hay que deslizarse. Bien. Y hasta aquí, saltamos sobre las cajas, cuidado con el cerdo ese. Saltamos, giramos, y todo bien. Vale, cuidadito caravan en horizontal, ¿eh? Aquí hay nitros, muchísimo cuidado. Una exclamación, la activamos, y ahora nos deslizamos otra vez. Perfecto. Esperamos ahí para que lance el hueso, y luego le atacamos. Porque si no, nos va a golpear, y perder aquí una máscara es sinónimo de muerte, señores. Vale, aquí yo recomiendo... Tener cuidado. O sea, lo ideal es intentar girar sobre las cajas y romperlas directamente. Arriba está la gema oculta, sobre esta plataforma. Lo veis ahí. La cojo, creo. Sí, correcto, la cojo. Pero bueno, ahí estaba la gema oculta. No es necesaria, ya lo sabéis, ni las frutas, solamente las cajas, y no morir. De acuerdo. Cuidado con el enemigo este. Vale, llegar aquí con la máscara es completamente importante. Cuidado con los cañones y las minas acuáticas. Vamos a esquivarlas, como sea, ¿eh? Rompemos las cajas. Cuidado con las minas. Con el remolino también. Bien, por eso digo que este nivel es complicado. Y aún no hemos llegado a la parte más complicada. Pero estamos cerca, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con el cañón, que casi me la pego. Y nos metemos aquí. Señores, esta es la parte más complicada del nivel. O sea, es complicada. Se puede hacer fácil, sí. Pero se puede complicar fácil también. O sea que hay que tener cuidado. De momento, rompemos las cajas. Esquivamos, saltamos. Esquivamos y saltamos. Ese es el objetivo. Rompiendo las cajas. No hay cajas ocultas. Todas las que hay se ven a simple vista. Así que no hay problema en eso. Cuidado aquí. Ahí hay que deslizarse. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces se falla, ¿eh? A la hora de deslizar falla. Y te puedes comer la TNT. Por suerte, si tenemos una máscara, no morimos. Pero si no la tenemos, nos pueden matar. Aquí igual. Cuidadito, ¿eh? Hacemos eso. Saltamos directamente hasta el otro lado. Aprovechando el salto de la TNT. Y seguimos. Esquivamos el ancla. Seguimos rompiendo la caja. Seguimos saltando. Por si los cañones disparan. Y llegamos al final. No es excesivamente difícil. Pero es fácil morir, realmente. O sea, en cualquier momento la puedes cagar. Cometes un paso en falso y a la mierda. Vale, aquí hay que empezar a cambiar la máscara, ¿eh? O sea, la dimensión. Así que vamos a ir jugando con eso. Con cuidado. Hay cajitas. Y arriba. Tenemos dos cajas. Creo que solamente son dos. Yo, como os digo siempre, podéis saltar unas cuantas veces para confirmarlo. Pero ahí creo que solamente eran dos. Vale. Cuidamos aquí. Hay una exclamación ahí abajo. Así que hay que cambiar de dimensión. Cogemos otra máscara vital. Acabamos con el cerdo este. Y rompemos la caja. Da igual el orden, pero hay que tener cuidado con los enemigos. Hay que aguantar las máscaras el máximo tiempo posible. Vale. Ahora cambiamos otra vez de dimensión. Aquí ya casi me complico la vida. Porque me gusta. Acabamos con los dos cerdos. Y creo que han roto una TNT. Pero bueno. Rompemos las cajas. Aquí ya estáis viendo. Cajas ocultas no hay. Por lo tanto, no es difícil. El tema de las cajas no es difícil. Lo que es difícil es mantenerse con vida. Vale. Cambiamos la dimensión. Y catapum. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Perfecto. Fácil. Para toda la familia. Y seguimos. Cambiando más de dimensión. Con cuidado. Cuidado con las anclas. Hay que saber más o menos en qué momento hacer el salto. Y a veces eso se puede complicar. Vale. Segunda. Segundo momento con la moto acuática. Creo que es el segundo momento. Y este momento se complica. Yo recomiendo ir nada más en subirte a la derecha. Para que ese enemigo se choque con la mina. Y nos lo quitemos de encima. Vale. Ya sabéis, eh. Hay que esquivar los cañones. Así que un poco de paciencia. No hay prisa. Esquivamos los cañones. Esquivamos los remolinos. Con mucho cuidado. Porque de verdad. Que esos remolinos. Aunque tengas las máscaras. Te matan de un golpe. O sea. Aunque tengas las máscaras da igual. Vale. Aquí hay que empezar a esquivar, eh. Aquel se ha chocado con una mina. Perfecto. Dejamos a este cerdo ahí atrás. Eh. Esquivamos más cañones. Lo típico, eh. Este nivel. Es cuestión de esquivar. Esquivar y esquivar. Todo. Vale. A la izquierda. A la derecha. Bueno. Al final yo ahí me equivoqué. Porque lo ideal sería que se hubieran chocado con las minas. Porque hay tres enemigos. Algunos se han chocado ya. Y aquí. De milagro. Consigo esquivar. Cuidado porque hay cañones, eh. Después de los remolinos hay cañones. Esta parte ya es de cerdo. Muy cerdo el que hizo esto. Bueno. Y ya está. 194 cajas. Alguna nitro se ha quedado atrás. Pero ahora romperemos la caja de exclamación. Y aquí está el miniboss. El único nivel. Creo que de toda la saga de Crash. En el que se incluye un jefe. Creo que es así. No lo sé. Pero creo que sí. De este juego seguro. Es el único nivel que incluye un miniboss. Pero es muy fácil. Simplemente tenemos que hacer que los enemigos se choquen con los tentáculos. Y se acabó el problema, señores. Así que todo muy bien. Muy bonito. Sexy, jugoso y queremoso. Como la hamburguesa que me he comido antes. Por lo tanto. Vamos a esperar que se acaben de chocar. Pero yo me despido ya porque no hay misterio. Romperemos la caja de exclamación verde y se acabó. Así que yo me despido. Y no me enrolla más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo. De vuestras noches. Hasta la próxima. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.